Nadie sabe nada, todo el mundo te va de lado Y el que sabe, un, dos, tres, a un Nadie sabe nada, nadie sabe nada Todo el mundo te va de lado Y el que sabe, te ha cagado Nadie sabe nada, nadie sabe nada Todo el mundo te va de lado Y el que sabe, te ha cagado Ayer me paró Teresa en el medio de la calle Me dijo siéntate ahí, que te voy a dar detalles Le salió del corazón pedirme que me cuidara Que son muchos malos ojos y que cualquiera disparara Nadie sabe nada, nadie sabe nada Todo el mundo te va de lado Y el que sabe, te ha cagado Nadie sabe nada, nadie sabe nada Nadie sabe nada, todo el mundo te va de lado Y el que sabe, te ha cagado Me habló de que había escuchado comentarios entre la gente Porque a ganas de primera se coló rápidamente Que nadie entiende el porqué de mis sabores que antes Y que mucho se injusta porque yo no soy cantante Le dije no, tengo miedo, vivo el camino a la cima Lo que digas por ahí me levanta la autoestima Pero vale tu consejo y le pediré a mi hija Que me liste el camino pa' seguir La profecía nadie sabe nada Nadie sabe nada Arriba ahí Caballero que llegó la música cubana Traigo una bestia elegante No traigo una competencia Por eso sigo pa' verte Nadie sabe nada Nadie sabe nada Nadie sabe nada El mundo es vitaminado Y el que sabe, te ha cagado Vengo con el fundamento del tambor Con la clave del típerón La esencia del guau balcón Y el perfume hay una brasa Que lo llevo el mundo en todo Chisero Toma ese papo que pica, que pica, que pica Chisero Chisero Mohería, mohería Mohería, mohería Aguántate, pa' que no te caigas Aguántate, pa' que no te caigas Aguántate, pa' que no te caigas Si llegamos morir, tengo que ir con su baña Vamos a ver si es la dificulta Aguántate, pa' que no te caigas Nunca me decís, pa' que no te caigas Aguántate, pa' que no te caigas Aguántate, pa' que no te caigas Mano pa' arriba, mano pa' arriba, mano pa' arriba Aguántate, pa' que no te caigas Aguántate, pa' que no te caigas El uno es una cosa, el uno lo he traído yo Aguántate, pa' que no te caigas Aguántate, pa' que no te caigas Aguántate, pa' que no te caigas Para que los malos se vayan 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 Como dice lo que sale el piti, 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 como dice lo que sale el p Guayote, guayote, lo religioso Guayote, 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 guayote Guayote, guayote, guayote ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!